Son películas muy fuertes. Tuve una y no tengo que ir con nada de ver más nada después. Me encantó. Es una película que te hace asientas. Es una película muy buena. La tercera yo no la recuerdo. La vi en el cine. Para mí fue una maravilla. Me salió. Yo enamorado de esa película. Me dicen que no es buena. Yo la recuerdo maravillosamente. La tercera. La primera y la segunda son obras maestras. La tercera no la he visto completa. Pero ahí tenemos un buen pedazo en televisión. El patrino. ¿Cómo? ¿Cuál película es? O sea, era el patrino. Buscando una película que tú hubiéramos visto para que viéramos cómo es el modo de representación. Hoy yo le mencioné el caso de los muñequitos y el primer plano. Que puede poder empezar. Cualquier muñequito que tú pienses. Lucía mencionó South Park. Yo mencioné Nemo. Pero no creo que haya uno. En lo que no hay un primer plano. Y el primer plano se lo ponen a los Muppets. Que son unos muñecos de tela. Unos títeres. En la película de los Muppets se lo ponen a los Pitufos. En el primer plano. O sea, el primer plano es hoy algo tan consustancial a la actuación que los actores se matan si tú no le haces un primer plano. O sea, se quejan y te dicen, no, pero cómo tú, y ese y mi primer plano, ¿dónde está? Y miren el que hacía en Hollywood, se hacían los contratos de las películas con cantidad de primeros planos. Y en el Hollywood clásico, si tu nombre salía delante o después de un actor, si salía después, tú no podías tener más primeros planos que ese actor. Y miren cómo estaba estructurado, el cine clásico, en el cual el primer actor que salía de los créditos era el que más primeros planos tenía. Y que al punto tal que un actor demandó a una compañía productora porque lo pusieron encima de los créditos y le pusieron más primeros planos a otro. Ganó. Sí, ganó. Ganó. Bueno, el estudio tuvo que pagarle más. Entonces se arreglaron, los estudios de antes tenían unos buenos equipos de, se llamaba, tienen que ver esa película, le voy a poner el nombre. El Cesar se llama. Estaba en Netflix, yo creo que era la guitarra. Sí, esa era la de los hermanos Coen. De los Coen. Los estudios tenían este personaje que se encargaba de cuidar a los actores. Ahora son los actores que tienen su propio ayudante. Pero fíjense, hay un caso muy interesante del cine clásico que a mí me gusta mucho, lo he leído bastante, la película la sacaron hace poco en Netflix, Stranger. En esta película la protagonista femenina, por su contrato, tenía su cantidad de primeros planos. Y no la habían cumplido. Estaban grabando y todavía le faltaban primeros planos. Entonces se va el, el ayudante de ella, dice, no, que en esta escena hay que hacer ese primer plano, porque aquí en el guión ya no tiene más escena. Que se lo puedan hacer el primer plano, hay que hacérselo aquí. Lo que hay que completar es su cuota de primeros planos. Y el plano era un plano secuencia. Estaba, entienden todo lo que un plano secuencia, ¿verdad? Es un plano en el cual la duración de la escena no se corta con la cámara. O sea, la escena dura cinco minutos, el plano dura cinco minutos, no hay un corte. O dura tres minutos, o dura un minuto, lo que vaya a durar, pero que no se hacen cortos. Y el plano era un plano secuencia que tenía el director definido. Y el plano secuencia quedaba muy bien, el fotógrafo lo hacía muy bien, todo lo quedaba muy bien. Pero el asistente de la actriz quería que le hicieran su primer plano. Entonces, ¿le hay que hacer el primer plano? Bueno, el director corta a comer. Y en la comida se reúne con la actriz y le explica la importancia de ese plano. ¿Por qué ese plano secuencia era tan bueno? Era un plano secuencia maravilloso, una cosa increíble. Y la actriz lo entendió. Entonces, hubo que hacer el primer plano, obligatoriamente. Pero ella exigió, escribió una carta por el medio Variety, que es una revista que todavía se publica, para que no lo usara en el primer plano de ella. Porque esa escena quedaba mejor que un plano secuencia. Es uno de los pocos casos en Hollywood en los que un actor se quejó para que no pusieran el primer plano. Pero nosotros, para nosotros, el primer plano no es nada. Pero el choque que produjo el primer plano en el cine, es algo que no existía. ¿En qué arte había primeros planos? Piénselo. ¿En cuál arte, cuáles de las manifestaciones artísticas tenían primeros planos? Si se pudiera, pudiera ser en la pintura, pero no creo que no. Nada más en la pintura. Imagínense, en la escultura, ¿cómo tú haces un primer plano? Tú puedes hacer un busto, pero esa es la escultura completa. En la arquitectura, pues no. En la música, en el teatro. El primer plano pertenece al retrato, que así se llama en la pintura. Es todo un género, el retrato, de lo cual Mona Lisa es el ejemplo más conocido. Tiene el ejemplo más salud, más conocido de la pintura. O tenía que hacerlo hasta que llegó el cine. Casi ya al final del siglo XIX, al principio del siglo XIX. Profe, entré de nuevo. ¿De qué han hablado, Profe? Estamos hablando del primer plano. De cómo en el cine que nosotros conocemos, el espacio está construido a partir del cuerpo del actor. Ah, ok. Entonces, pusimos ejemplos de que incluso los muñequitos, que no hay actores per se, se hacen en primer plano. Ajá. Yo quería que me mencionaran una película, que hayamos visto, en la cual exista este, o sea, que podríamos hablar de cómo se usa el espacio en una película. Y Lucía... En película debe ser como de banquero, Profe. No, pero en un pollo que hayamos visto todo, eso es lo que queríamos. Ah, no, no, no. No es El Padrino, porque hay quienes no han visto El Padrino. No es Forrest Gump. O Fiction, quizás. El primer plano, Profe, ¿dónde va? ¿De qué parte del cuerpo? El primer plano, a mí puede ser un plano de detalle de la mano. El primer plano, por lo regular, es el rostro. Que se usa para que el actor dé su mejor interpretación. Mauricio... Ese no es el, Profe, el primerísimo o el... El primerísimo es de la mirada. El primerísimo es de la mirada. O sea, a veces el primerísimo incluye la boca. Oh. Entonces viene el primerísimo que se come el mentón en la frente. Ese es muy postmoderno, ese primerísimo, pero no es la... Se viene la película de vaqueros, eso es lo más. Sergio León no lo populariza con... Porque los actores tenían... Los vaqueros andaban siempre con un sombrero. Sí, con un pañuelo. Profesor... Auri, se levanta la mano, vamos a ver. Bueno, que yo pondría de ejemplo a la película de Marvel. Porque en la película de Marvel siempre he intentado forzar muchas veces, en todo momento, de que hay un personaje que entra a una sala, cuando uno toma el cuerpo entero, un personaje que entra a una sala en cámara lenta, con música en el fondo, y después hace un acercamiento y dice una línea, que es muy importante. ¿Eso puede ser un ejemplo que pudiera funcionar? La película de Marvel es un ejemplo. No sé si todos lo han visto. ¿Todos lo han visto Avengers? Sí. Claro. Dice claro, bueno, bueno, vamos con Avengers. La escena icónica de Avengers. Están los principales héroes y la cámara se mueve alrededor de ellos. Sí. No sé si la recuerdan bien. Piensen en lo que pasa minutos antes de este momento en la película. Ellos están luchando contra los invasores. La segunda, ellos reproducen en esta escena, afirmo. Entonces, ellos están luchando, pero en la escena donde hacen este 360, traveling en 360, 360 grados, no hay espacio para que ellos se junten todos. Ah. Ellos tienen que abrir, o sea, el equipo de producción, tienen que abrir el espacio para que todo quepa. Porque, igual pasa en la segunda, cuando están en peligro en la nieve. Minutos, segundos antes, ellos están en un bosque entre los árboles. Y dos segundos después, ningún árbol de estos interrumpe la imagen de todos ellos juntos, haciendo uso de sus poderes. El espacio es dúctil. Ahí, en Asia Fultrón también hay un momento que ellos están en el pala, en el castillo. No recuerdo cómo se llama, que están todos los robots que están peleando. E igual, la cámara central en 360, pero no hay espacio. Este calabozo del castillo, esta cámara del castillo, no es tan grande para que ellos todos quepan. Uno volando, otro lanzando sus martillos. El espacio es dúctil. El espacio depende del personaje. E incluso pasa mucho, en Capitán América, que es con el ruso. ¿Qué es el ruso? Winter Soldier. Ajá. Ellos están corriendo, no sé si recuerdan ese momento. Que uno está persiguiendo al otro. Capitán América está persiguiendo a... A Bucky. O sea, no hay forma. Ellos están en dónde. ¿En cuál carretera es esa que tienen tanta movilidad? ¿Cuál calle? Esa calle no existe. O sea, ni siquiera la que hemos visto antes. Que se mete la nave. No sé si recuerdan que la nave se mete. ¿La recuerdan? Ajá. Eso es imposible. Ese es el espacio ahí, lo han ampliado para el relato. Es un espacio narrativo, un espacio que no tiene correspondencia con el espacio real. No lo he visto. Bueno, ya he visto la que sale Thanos, la que sale. Pero en Thanos, gente, en Thanos tienen una explicación, porque él tiene el anillo, la gema que cambia el espacio. En Thanos está con un Thanos de esa explicación para esa cosa que ocurre. Es el momento del espacio que no se corresponde con las reglas de la física. Y por ejemplo, cuando en esa Thanos, cuando están el hombre araña, Iron Man y el otro, no recuerdo cuál, peleando en la nave, pues estamos en el espacio. ¿Verdad? Se supone que la gravera funciona diferente. Pero igual, que yo recuerde, la nave tiene una construcción que es más vertical que horizontal. Que yo recuerdo, cuando la nave se desciende. Aunque es un... Pero se parece a la nave de Prometeos. No sé si vieron Prometeos. Pero cuando ellos están en el espacio, la nave como que crece. Y se amplía. Porque hacen cosas dentro de ese espacio. De la nave. Nada más los rayos que él tira, el Iron Man. Que abre un... Se destruiría. Pero vamos a suponer que la nave tiene ¿cuántos? 10 metros. Lo mismo que una sala grande, una casa. Pero él vuela en entre esos 10 metros. Y el Hombre Araña salta. Y brinca. Mauricio. ¿Cómo acabamos con la película de Marvel? Ya... Mira que Luciata se fue. Ah, que quería mencionar que ustedes... Bueno, para los que hayan visto la primera película de Star Wars. La Nueva Esperanza. La primera escena de la película empieza. Con la nave de Logre Verde. Tiene por el espacio. La cual la vemos. No llena la pantalla. Pero le ponemos al... Al destructor de espacio. No sé cómo se llama en español. Que dura un grato. Para él pasar por la cámara. Porque es gigantesco. Entonces, no dan esa comparación. De un objeto pequeño en el espacio. El cual pensaríamos que normalmente... Que una situación normal. Sería como... El tamaño tal vez de un edificio. Y después vemos este monstruo metálico gigante. El cual no asombra. Y nos meten así en la trama. De que ellos son Logre Verde. Porque son los más pequeños. Son... Están en peligro. Están en peligro por la gente grande. Los poderosos quieren acabar con los débiles. Sí, pero tú estás hablando del clásico de la ciencia... De la fantasía. De la discusión y fantasía de Hollywood. Era la película clásica. La que más resuelve. Y sin duda. Cuando tú piensas en el espacio de esta película. Cuando van los tres. En el conmilenario. O sea, no se compara con lo que han hecho las otras. Como ellos juegan dentro del espacio de otros actores. Harrison Ford. La princesa Leia. Y el monstruo. Que se parece al tío Cosa, pero grande. Vaca. Es como el tío Cosa de los Adams. Pero grandote. Grande y fuerte. ¿Cómo se llama? Chewbacca. Chewbacca. Ajá. Como el tío Cosa de los Adams. Chewbacca Adams. Chewbacca. Ellos ahí están apretados. No sé si los recuerdan. Que cuando el otro se mete. No me acuerdo cómo es el Jedi. Y se mete a disparar desde atrás. Se siente la incomodidad. La claustrofobia. Pero esa película desde su primera toma. Nos está mostrando esto. El tipo son los rebeldes. Dan en peligro. Son más pequeños. Son The Little Men. Pero de las otras. ¿Dónde se vieron la última? Si no la vieron, no lo hagan. Líbrese de eso. Pero es de ese tiempo. Pues, en esta nave, no importa cuánto espacio tengan por fuera. Porque por dentro caben todo lo que tú quieras. Y también hay, me parece que hoy hay un abuso. De esa libertad. De esa liberación del espacio. Pero tío. Pasa mucho. Ustedes saben que en las películas dramáticas. De Jolly. Las personas viven en unos hogares. Que tienen como 25 metros. Las habitaciones. ¿Han visto las habitaciones de la pareja? No sé cómo será la casa de ustedes. Pero yo vivo en una casa grande. Muy cómoda. Pero estas casas son inmensas. Tienen unos interiores. Bastísimos. Entonces vamos. ¿Qué le pasa a los otros? Que nos parecieron Camila Pérez. Y es lo que estaban por ese esfuerzo. No sé. ¿Sabe que para estos tiempos se da mucho la luz? No sé si tienen algo. Bueno, que por detención. Ahora regresaron a las cuatro y algo. Es lo que pasa que no me he hablado mucho hoy. Porque las otras eran ustedes poniendo. Hoy hemos debatido. Y preguntando. ¿Tú estás disponible para hablar? Sí. ¿Tú querías hablar del corte que tuviste? Ah, sí. Le hablaré de... Espera, un momento. A ver, Juan. Voy, voy. Voy, que va. El indicador está así. ¿Pero, Juan? Ajá. Un momento, Pedro. El cargador. Sí, sí. No te preocupes. Cualquier cosa, hablamos más adelante. Miren, aquí lo que yo le había enviado, que es una foto del texto. Después tengo que enviar el texto. Porque es que en el aula estaba y ahora la aula se reinició. Tengo que subir otra vez. Que preguntaba Lucía sobre los planos. Entonces, yo creo que veamos el cine por Paco. Tú tienes la idea de contar tu relato. O ocurre incluso también. Tú tienes tu relato. Tú tienes un cuento que quiere llevar a cine. Tú tienes una historia real que quiere llevar a cine. Tú tienes tu historia particular que quiere llevar a cine. Pero no es eso que la gente ve. La gente no ve la historia. La gente ve la película. El público no ve tu historia. El público ve tu película. Entonces, ¿de qué te echa tu película? Tu película está hecha de esto. Hay una forma que es... No la manera. No forma como si no, no de manera. Sino la forma lo que se presenta. Como la dicotomía forma-contenido. Hay una forma. Hay una materia de que es la que adquiere esta forma. Tampoco es tu historia, tu materia. O sea, la gente a veces me dice que la materia de cine es el guión. No, no. La materia de cine es la luz y el sonido. La gente ve y oye la película. O sea, en esta materia... Tú le das esta forma como director que tú puedes o quieres darle. Y entonces, la esencia del cine es con lo que la gente se queda. Vamos a ponerlo así en ese orden. Da la materia del cine. El cine hace la registra. La presenta. Presenta la forma del cine. En la pantalla, ya sea en la computadora, en el televisor. La pantalla de cine. La pantalla del celular. Y el público se queda con la esencia del cine. Porque el público no se queda con la forma tampoco. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de Star Wars. O de Captain America o la otra. Nosotros no hablábamos de la forma de estas películas. Nosotros hablábamos del recuerdo que esta forma nos dejó en nuestra mente. Lo que se nos quedó fue la esencia. Porque no podemos reproducir... Ahora mismo no podemos reproducir la forma del cine. Tendríamos que reproducir la película. No sé si me entienden. Si me están dando... Si me están dando a entender. La verdad es un poco confuso. Sí, yo sé. Es muy confuso, pero... Por eso lo dejé para que tuviéramos ya varias películas antes. Para tratar el tema. Porque cuando trataba al principio a veces se ponía más confuso. Bueno, entonces la forma del cine. Aquí. Se denomina como lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico está construido. Está constituido. De planos y de orden. O sea, del orden en que se ponen estos planos. Es el plano por su contenido. Que también los planos se dividen en primer plano. Primericen en primer plano. Plano medio. Plano americano. Entonces ya saben eso, ¿verdad? O no hay que... O sí. Plano tres cuartos. Plano general. El plano detalle. El plano secuencia. Y ya el plano holandés. Que quizá no lo conocían. O plano aberrante. Le dicen en España. Este plano es muy interesante. Se usa mucho. Y hay otro plano aún. Que es menos conocido aún. El plano nóptico. Déjame... ¿Dónde está el chat? Para escribirse. No, no encontré el chat. Ahora se lo mando. Y ya el plano menos usado. Entonces lo vemos después. Pero por su contenido. El plano puede ser descriptivo o narrativo. ¿Cuál es el plano narrativo? El plano narrativo es el plano que nos cuenta una acción. Por ejemplo, ahora mismo, este Zoom está construido por planos narrativos. Por ejemplo, el plano de Ricky es una fotografía. El plano de Reinaldo es una fotografía. Mauricio no tiene ningún plano. Ya entonces el caso de Daniel Wong es diferente. Porque el plano de Daniel Wong no solamente me cuenta que él está escribiendo y que él es zurdo, sino también que me cuenta dónde él está. Entonces es un plano que me describe también su lugar. A ver, Lucia, ¿ya sí me entendiste? Por ejemplo, tu plano. Tu plano es descriptivo porque no solamente me está diciendo que tú estás ahí mirando a tu pantalla, sino que me dice que tú tienes en el techo un abanico, que tiene en el fondo, hay un plano, hay una profundidad de campo. Tiene el yin y el yang. Y hacia tu izquierda tienes una representación de Júpiter. Y a tu derecha tú tienes una puerta. Entonces el plano descriptivo, al igual que el de Firmo, el de Firmo me dice, Firmo está a cierta distancia de una puerta, y no solamente me cuenta lo que él está haciendo, me narra. Firmo está mirando la pantalla con bocinas puestas. Yo creo que también me describe el lugar donde está. ¿Profe? Sí. Sí, sí, pregúntale. ¿En qué está el momento? ¿Puede existir una mezcla de ambos planos? Ah, ¿por qué? Tú te adelantaste, pero ese es el plano de segundo orden. Ok. Y ese plano lo explicamos ahora, porque ese es como el plano nóptico, es un plano de contenido también. Pero ahí yo tengo un ejemplo de ese plano, que es fenomenal, que fue un ánimo. Lo que pasa yo no me acuerdo. Tengo que buscarlo, porque ese es el plano de todos los planos, me parece. Tengo que preguntar al archivo cuál fue. Es una construcción narrativa. Y ahora vamos a ver el plano de segundo orden, si me da tiempo. Hay unos ejemplos, que son muy buenos. En Disney. El plano cuál es el propio. El plano del segundo orden. Porque el primer orden de los planos es esto. El plano narrativo o el plano descriptivo. Por ejemplo, el de Rick era un plano narrativo. Me está contando que él puso una foto de él en el coche. El plano de Lucía, el plano descriptivo, porque aparte de que me dice lo que está ocurriendo, me narra esa historia, me está mostrando que el lugar donde ella está, tiene un dibujo, un diseño, una pintura de Júpiter a un lado, en una profundidad de campo, a cierta distancia de ella, en el fondo, tiene el yin y yang, y del otro lado hay una puerta, y en el techo un abanico. Es un plano que me está describiendo, más o menos, el espacio donde se encuentra mi personaje. Entonces, ¿cuál es el de firmo? O el mío. Aunque yo, entonces yo, el plano a veces tú juegas con la iluminación, pero yo ahora, con la iluminación, casi mi rostro no se ve. Ya por el contraste. Ahí hay en contra de Lucía. Entonces me dicen, no, por eso esos planos no son buenos, porque es mejor. A veces cuando me ven, me dicen, no, porque no te ves lacario. Yo tengo que oírme, no veerme la cara. Claro, pero yo juego con eso. Porque somos inestas. Si fuera aspirando al otro grupo, que no fuera de cine, pues no, habría que ser más cuidadosos. Entonces, no sé, tenemos el orden, a ver, el orden de los planos. Que me hablen de eso, un poquito. Ustedes, que han visto ya varias películas, que disfrutan las películas, que algunos han hecho cortos. ¿Cómo se determina el orden de los planos? ¿Qué plano va primero y cuál plano le sigue? El más grande, profe, va el plano general. Para el modo institucional, el modo de representación institucional, es así. E incluso el modo de representación institucional te dice que tú no puedes saltarte dos valores de plano corrido. Bueno, las relaciones hicieron para dar un peso. Sí, claro. Oye, pero ahora, digamos una película en que se salten los planos así. ¿Y qué pasa? De un plano general a un plano detalle. Claro, por lo regular ponen, miren cómo construyen ellos la narración. Ponen música para hacer eso. Ponen una musiquita que facilita el traslado de la mente de la gente. Ah, pero tú dices una película que empiece con un plano, que no es un plano general. Es difícil. Bueno, usted ha visto Trainspotting. Ah, pero tú lo dijiste, Trainspotting, que es una película que, por todo lo que tiene, es una película subversiva. Es una película rebelde. Trainspotting de Danny Boyle, claro. Trainspotting es una película difícil. Y ya Danny Boyle tiene otros, pero que también comienzan a existir un plano general. la normal es que una película comienza con un plano general. Me firmo. Está hablando del orden. Eso no puede depender del director. O sea, como usted, como dijo, creo que fue el izquierdo, que casi siempre empieza con un plano, en general. Por eso es en el modo representativo institucional. Entonces, no pudiera depender del director. En cierta forma, se supone que sí que va a depender del director. Pero el modo de representación te dice que no, que el director va a seguir esta regla y que el director puede no ir ese día. Y que como quiera se va a tirar la película. Porque eso va así, se hace en otro plano y no hay forma de hacerlo distinto. Daniel. Yo creo que eso, lo de esa regla, eso también es como, dependiendo de cultura, porque mientras que yo voy pensando un ejemplo de que qué película hace eso, de que comienza con un plano de detalle y después se vuelve a una general. y cuando pienso en una americana o uno de este hemisferio, de esta parte del hemisferio, no me llegan ninguno. Pero después me fui a la otra parte del hemisferio, la parte asiática. Y ahí yo recuerdo ver esos tipos de planos. Así que comienza ese tipo de orden, que comienza con uno de detalle y después abre a una general. Sí, en el hemisferio oriental es mucho más común. Y la gente se sorprende menos. Pero miren el caso, por ejemplo, Japón, que tiene el hemisferio occidental y que tiene una de las industrias más reconocidas, o Corea, no lo hace. porque ellos quieren ajustarse al modo de repasión institucional para encajar. Entonces sí, ciertamente, el orden se supondría que el orden lo determina el relato, lo determina la historia que yo iba contando. Se supondría. Necesariamente no, porque el director puede jugar con eso. Y a eso a veces ocurre. Entonces no sé si me entendieron esta diferencia. Por el plano, por su tamaño o su valor, como dice en el modo de representación, es primer plano, segundo plano, plano general, eso. Pero por su contenido, son planos descriptivos o narrativos. Si en la materia sí, eso sí lo entienden, ¿verdad? El plano existe porque la cámara registró la luz que se le puso enfrente. y el plano se completa con el sonido que registra un micrófono. O sea, la materia del cine es la luz y el sonido. Eso es para hacerlo y eso es también para proyectarlo. Si ustedes van a un cine, van a ir a ver, a esperar que el proyector se encienda. Igual, si están viéndolo en la computadora y se les va la luz y la computadora se descarga, no vieron nada. Mauricio. Profesor, ¿usted cree que hay alguna correlación entre el uso, este uso de plano, así que vamos de lo específico a lo general, con el ritmo de la película? Porque usualmente, bueno, de la cinta, de lo que estamos viendo, porque usualmente cuando sucede esa técnica, nosotros, espectadores, saltamos directamente a la acción, algo ya estaba pasando, porque cuando vemos, por ejemplo, tal vez una toma de dron, así, empezando la película, nos estamos mostrando un lugar y después vamos a un lugar más específico y ahí usualmente empezamos de una forma más lenta. Sí, es como tú dices, el tamaño de los planos o su valor del plano y su orden nos va a dar el ritmo, pero fíjate por qué los planos comienzan así, no es un asunto cinematográfico, no es que el ser humano piensa así, es que se supone que tú llegues a la pantalla de cine, al cine, te compres tu palomita y tu refresco y te estás comiendo la palomita y el refresco en los primeros planos son así amplios para que tu comiéndote la palomita lo pueda captar el plano y entender lo que está pasando. No tiene nada que ver con el aspecto estético, es el aspecto comercial del cine, para que tú puedas comerte tu palomita tranquilo, sin perder tener de nada. Es válido, sí, a mí me encanta la palomita y me gusta poder comer mi palomita tranquila y también me gusta poder sentarme en el asiento tranquilo para ver la película. Ya eso lo resolvieron más o menos con los trailers, tú llegas mientras están dando los trailers, entonces ya cuando comienzas la película tú tienes tu palomita ahí, te comienzas las primeras que se te caían siempre, las que se caen, ya no te van a caer las otras y tienes el refresco bien ubicado, bueno, y me dirán, profesor, pero yo veo la película en mi casa, ajá, entonces ahora y por este resultado vamos a empezar a ver, como ya lo hemos hecho, películas que van a romper esta tradición porque ya no es tan necesario porque ya ahora vamos a ver películas que desde un principio están pensadas para que la gente las vea en su casa no para que se vea en el cine. Eso va a hacer que el modelo institucional va a tener que cambiar porque si no cambia se ahoga se ahoga en su tiempo y pues a ver se entendió esto más o menos de la forma y la materia del cine no como profe pero que se entendió de la forma y la materia del cine explíquenmelo ustedes hasta lo quité esto es un minutico que nos queda ok profe bueno ¿puedo ir yo? sí, sí ok bueno la forma vendría siendo el lenguaje cinematográfico ¿qué más? esta está constituida por planos narrativos y planos descriptivos los planos descriptivos tendrían ¿y por qué más? el lenguaje cinematográfico está constituido por los planos y no me acuerdo y el orden lo que pasa que la gente como que supone que eso está ahí que ese orden no existe que ese orden no es posible de cambiar se nos va a acabar el montón sí que lo sé ok hablamos sobre lo que es la materia que viene siendo una mezcla de el sonido y la luz y ya eso es más o menos ¿están de acuerdo con ella? sí ¿y cómo podríamos poner un ejemplo un ejemplo en segundos? por ejemplo con cero en conducta ah pero está muy bueno ok bueno en cero en conducta yo encontré que utiliza planos narrativos que muestran distintos lugares pero con un solo ángulo punto de vista